En el año 2012, 156 hectáreas del Parque Nacional Chiripó fueron consumidas por las llamas. Gran parte del área protegida por el sector de San Jerónimo de San Pedro quedó en cenizas. Pérdidas que alcanzaron los 444 millones de colones, reportó el Ministerio de Ambiente, Energía y Mares. En este voraz incendio, un grupo de vecinos fue protagonista, días enteros combatiendo el juego de manera voluntaria, junto a los profesionales de diferentes instituciones. Precisamente tras este evento, los vecinos decidieron unirse y ahora cuentan con una brigada completamente equipada para atender cualquier emergencia. El grupo está conformado por 33 personas, quienes se dividen en grupos para estar vigilantes. Siempre para esta época, una época seca, entonces nos activamos y estamos preparados para cualquier evento en el momento que se diera. O sea, a cualquier hora del día, en cualquier momento. En cualquier momento. Al inicio, no contaban con equipo y el trabajo se les dificultaba. Bueno, lo más difícil en un inicio es que no teníamos equipo y entonces salíamos a combatir la parte de fuego, así a capela. Ahorita, pues, por suerte se cuenta con equipo, entonces estamos preparados. En el momento que se diera algún evento, algún incendio, estamos listos para salir. Estamos conformados en brigadas y eso hace que somos cuatro brigadas y las de inicio y las otras, entonces en el momento que se diera, están listos para... Pero ahora están completamente uniformados como se puede observar y además tienen las herramientas necesarias para combatir un incendio forestal.